Cuando te vi algo en mí, tenso el aire a tu andar, labios de azar y así nada más apagó el sol. Cuando te vi algo en mí, tenso el aire a tu andar, labios de azar y así nada más apagó el sol. ¡Gracias! Cuando te vi algo en mí, tenso el aire, a tu andar, labios de azar y así nada más apagó el sol. Es la noche tu color, espejo de tu voz. Y sientes un acorde, una canción, una revelación. Con color. ¡Gracias!